¿Y a dónde vamos? ¿O debo decir a cuándo? No es una excursión, hijo. Tal vez alteramos la secuencia del tiempo y el espacio en formas desastrosas para la humanidad. O tal vez nuestro jefe nos jugó una broma. ¡Oh, música! Voy a programar estas. No te veo donde estás En un viaje que no volverás Tal vez sin querer perdido vas Te quieres tú esconder Te busques sin parar A mi lado os fui a preguntar No lo sé, me dicen sin mirar ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pues no te puedo localizar Tal vez decidiste irte del lugar Volteamos todo al revés Vuelve siguiendo a un fantasma Y no, no te encuentro ¿Hubo suerte? No. Zack, ¿dónde está Milo?